Tony Robbins no es ajeno al establecimiento y logro de sus objetivos. A lo largo de su carrera, Robbins ha escrito 5 libros más vendidos, ha trabajado con millones de personas a través de sus seminarios anuales y ha entrenado a innumerables celebridades, políticos y atletas. Ahora, él maneja más de 50 negocios que recaudan 6 billones en ventas anuales. En sus seminarios y conferencias anuales, los asistentes a menudo le preguntan a Robbins cuál es el secreto para establecer y lograr sus objetivos de manera efectiva. Necesitas una visión que sea grande y necesitas un plan que se pueda lograr. Es lo que él dice. Para la primera semana de febrero, la mayoría de las personas ya han renunciado a sus resoluciones de año nuevo. ¿Por qué siempre sucede esto? Porque no fue una resolución. No resolviste hacer eso. Era el año nuevo y todos hablaban de ello. Así que pensaste en un par de cosas que te gustaría hacer o que te gustaría cambiar. Pero no resolviste que esto es lo que vas a hacer, pase lo que pase. Establece y logra tus objetivos en 2019 y ve más allá con estas estrategias de Tony Robbins. ¡Suscríbete al canal! 1. Recuerda que la búsqueda es tan importante como la meta Toma por ejemplo que tu objetivo es ganar $100,000 para tu nuevo negocio en 2019. En lugar de centrarte en el monto que deseas alcanzar, es primordial que consideres por qué persigues este objetivo y cómo el camino para lograrlo te ayudará a crecer como persona. El propósito de un objetivo no es conseguirlo. El verdadero propósito de una meta es en quién te conviertes durante tu búsqueda. Si creces en el proceso de alcanzar una meta, entonces eso es éxito. 2. Establece una meta con el alcance correcto en la mente. Las personas a menudo renuncian a sus resoluciones de año nuevo porque establecen metas que son demasiado elevadas. Esto lo comentamos hace poco, pero es importante. La mayoría de las personas sobreestiman lo que van a hacer en un año y subestiman lo que pueden hacer en una década, o dos, o tres, o cuatro. Trata de establecer una meta que puedas alcanzar razonablemente dentro de un año. Si es algo que será muy difícil de lograr en ese periodo de tiempo, podrías sentirte abrumado y rendirte. Si tu meta es algo que llevará más de un año a alcanzar, intenta establecer un punto de referencia para lo que te gustaría lograr en este primer año y luego continúa construyendo desde ahí. 3. Concéntrate en lo que quieres y no en lo que no quieres. Un gran error que cometen las personas al establecer metas es centrarse en lo que no quieren y no en lo que sí quieren. En lugar de decir, no quiero estar gordo por lo que perderé 40 libras, replantea tu objetivo, quiero estar saludable y en forma, así que perderé el peso suficiente para alcanzar un IMC, índice de masa corporal. 4. Saludable. Si estás luchando para identificar el núcleo de tu objetivo y lo que realmente deseas, Robbins te ofrece este simple consejo. Haz algo físico. 5. Te vas a deprimir si dejas caer los hombros, bajas la cabeza, hablas despacio y piensas en lo que temes. 6. Pero si logras ir por una carrera realmente intensa, empiezas a centrarte en lo que quieres, se te ocurrirá lo que quieras. Las personas a menudo identifican lo que no quieren en lugar de lo que quieren debido al miedo. Intenta replantear tu mentalidad para no ser guiado por el miedo, sino atacarlo de frente. La mayoría de los triunfadores tienen más miedo de vivir una vida que no representa lo que quieren para su familia o para ellos mismos. Por eso trabajan en superar sus miedos, para usarlos estratégicamente a su favor. 4. No te detengas después de haber logrado tu objetivo. Es simple, nunca debes dejar de establecer metas. Cientos de personas han logrado metas masivas y luego su cerebro entra en conflicto. Eso es todo lo que hay, trabajé muy duro para esto y no es lo mismo que pensé que sería. Ese es el éxito sin cumplimiento y ese es el fracaso final. Continuemos con el ejemplo de hace un momento. Digamos que lograste tu objetivo de ganar 100 mil para tu negocio. Sentirás una explosión de orgullo y un aumento en la energía justo cuando alcances esa meta. Pero entonces, ¿qué? Sin otro objetivo que perseguir y un sentido diario de vivir te sentirás perdido. Cuando te diriges hacia una meta y estás a punto de lograrla, tienes que ir planeando más, porque de lo contrario habrá una caída de energía. Sin algo que perseguir o esperar, corres el riesgo de que tu vida se sienta estancada. Todos necesitamos un futuro convincente, algo que perseguir, algo que nos haga sentir vivos. Si no lo haces, te sentirás frustrado, aburrido y enojado y comenzarás a buscar otras cosas a las que culpar. Robbins dice que ha visto que esto sucede en innumerables ocasiones con empresarios que ha entrenado. Tantos tipos que vendieron sus compañías y ganaron 200 millones, medio millón o mil millones de dólares. Y eso solo les duró unos cuantos años antes de tener que volver al juego. El negocio los hizo crecer, los hizo emprender, los hizo expandirse y los hizo contribuir. Número 5. No te preocupes si no logras cumplir tus metas. Lo que importa no es que la meta se logre, sino que tú crezcas como persona en el camino para lograrlo. Lo que nos hace sentir vivos es el progreso, es crecimiento, es vitalidad. Crecemos o morimos, eso es la vida. Pero recuerda que el crecimiento toma diferentes formas para diferentes personas. Trata de averiguar qué forma de crecimiento es más valiosa para ti y avanza a partir de ahí. No solo quieres crecer, quieres crecer para poder tener una vida extraordinaria. En otros términos, una vida satisfactoria para ti. Eso sería todo por esta ocasión. Déjanos tu opinión aquí abajo y no olvides seguirnos en nuestra nueva página de Facebook. Recuerda que no solo se trata de establecer metas, sino de saber por qué lo haces. Gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!